Voy a estar tirando carnada y fíjense como aquí en el suelo debe de aparecer un Esturion. Vamos a usarla. Ahí está, míralo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, mi primer Esturion. Ahí está, ya pesqué mi segundo Esturion. Ahí está, Esturion, plata. El hornillo es uno de los objetos más infravalorados que hay en el juego. Y eso se debe a que la mayoría de las personas desconocen el potencial que este objeto puede llegar a tener en sus cuentas. Una vez que descubren todo lo que pueden hacer con este hornillo, su perspectiva cambia. Yo te voy a estar mostrando un bug muy bueno que está activo en este preciso momento. Así que aprovechalo antes de que lo quiten. Te voy a estar mostrando todas las recetas que tenemos. Te voy a estar mostrando cómo conseguir a los peces más exóticos y raros. Y también te voy a estar mostrando un truco muy bueno para poder llenarte de peces muy rápido. Principalmente el hornillo es muy fácil de conseguir. Los recursos que te pide son muy básicos. Tú no quieres crear el hornillo primero. Lo primero que tú quieres hacer es asegurarte de tener la habilidad pasiva de zona de pesca. Esta habilidad te va a dar acceso a ubicaciones de pesca especiales. Así que asegúrate primero de conseguir esta habilidad. Y tan pronto la tengas, créate el hornillo. Yo te voy a estar dando todas las recetas y te voy a estar diciendo para qué sirve cada una de estas recetas. Ahorita es uno de los mejores momentos para poder hacer esto que les voy a estar mostrando. Porque tenemos un evento llamado torneo de pesca. En este evento hay una zona específica que incrementa en 50% los peces que va a haber en esa zona. Y además se duplica la probabilidad de encontrar un cofre mientras uno está pescando. Entonces lo que ustedes quieren hacer es juntar algunos peces, si es que ese evento no está en este momento, para hacer un platillo especial llamado carpa rellena de seta. Entonces vas a ocupar una carpa, una zanahoria y una seta. Este platillo va a aumentar la probabilidad de pescar un cofre. Y luego en el evento también se incrementa la probabilidad de pescar un cofre. Así que esto nos va a ayudar demasiado. Algo más que te recomiendo es que les pongas comida a tus perros para que se active la habilidad de sabueso. Esta habilidad lo que hace es que te incrementa, dependiendo del perro, las probabilidades de encontrar objetos infrecuentes. Entonces todos los perros que tengan la habilidad de sabueso los vas a poner en la parte de abajo. Y ya con comida, aquí en el comedero, vamos a crearnos unas cuantas cañas de pescar. Yo te recomiendo unas dos cañas de pescar. Si tienes carnada y vas a pescar varias veces, entonces llévate unas cinco cañas de pescar, dependiendo que tanta carnada tengas tú. Y también llévate unas cuantas granadas, dependiendo a las zonas de pesca que vas a estar yendo. Te recomiendo llevarte, yo voy a ir a tres zonas, me voy a llevar tres granadas, ya que en cada zona vamos a estar utilizando una granada. Si vas a ir a la zona de pesca que está en la zona norte, la zona de nieve, te recomiendo llevarte tu trajecito de piel completo, porque ahí te puedes congelar en esa zona y no te van a dejar pescar. Entonces llévate este traje. Muy bien, nos vamos a estar dirigiendo a esta zona. Esta zona es especial del torneo de pesca. Aquí podemos conseguir el depósito de combustible, la horquilla de la moto y la rueda de la moto, entre otras cosas más. También en estas zonas, esta que es una zona permanente, igual podemos conseguir estos mismos objetos. Agradecería mucho si me apoyas con tu like para poder seguir creando contenido como este, ya que me ayuda mucho con el algoritmo. Muchas gracias. ¡Manco! ¡Eh! Antes de irnos a la zona, queremos asegurarnos de comernos el platillo. Carpa rellena de setas. Más probabilidad de pescar un cofre durante 10 minutos. Nos lo comemos y nos vamos a la zona. Muy bien, ya aquí en esta zona, lo que les quiero mostrar es un bug que está sucediendo en este momento, donde las cañas de pescar no se rompen. Hace poco había un bug donde las cañas se rompían y te desaparecían el arma que tuvieras en tu mochila y ahora no se rompen. No sé si esta es una manera de compensarnos todas las armas que perdimos, pero bueno, aprovechenlo. Porque ya está reportado y lo van a corregir muy rápido. Aquí en esta zona hay un vendedor que te puede vender tanto el gorro de pesca como la carnada. Yo tengo este gorro, yo lo utilizo, pero siento que no cambia nada. Sigo pescando lo mismo. Las cañas de pescar profesionales son un poco mejor, ya que incrementan las posibilidades de poder pescar los peces, ya que es mucho más fácil con una caña profesional. Muy bien, vamos a comenzar a pescar. No tenemos que colocarnos la caña de pesca para pescar, simplemente desde la mochila automáticamente la saca. Simplemente comencemos a pescar. Lo que queremos aquí es conseguir el cofre. Mírenlo, aquí está. Ahí está. Tienes que mantener el pescado dentro del rango de pesca, que no se te vaya a ir. Y luego pescas el cofre. Ahí tenemos nuestro primer cofre. En el segundo intento, debido al platillo que agarramos, puro pescado de oro me han estado dando. Un lucio, una perca, aquí otro cofre, mira. Una tarjeta verde, una perca de plata, una trucha, una perca. Pero fíjense cómo el bug funciona. Sigo con mis cinco cañas de pescar y no se ha roto mi caña. Sigo pescando gratis. Una perca de oro, una trucha, salmón, otro salmón, un lucio, una perca, perca. Aquí está otro cofre. No se te debe de ir el pescado. Si se va el pescado, pierdes el cofre. El cofre nos dio alga. Aquí en la zona del evento no funciona la granada. Para que no la intenten tirar. Un beneficio muy bueno de estas zonas de pesca es que puedes conseguir piezas de fábrica, compuestos de carbono, armas de fuego, goma. Simplemente entregándole estos pescados y vas a poder obtener estas recompensas. Para que el efecto del platillo de pescados infrecuentes surte efecto, tienes que comerte el platillo antes de entrar a la zona. Y así una vez que entres te van a aparecer los pescados infrecuentes. Para que surte efecto. Si no, no va a funcionar. Espero atraparlo. Ahí está. Esturion de plata. Otro esturion. Este es de bronce. Otro esturion. Este es de bronce. Aquí me dieron un barbo. Muy bien. Salió otro cofre. Un esturion de nuevo. Ya una vez que terminaste de pescar, si no tienes carnada, una vez que solamente te quede un pez en el agua, vas a tirar la granada para poder obtener más peces. Si tienes carnada para poder seguir pescando, no tires la granada porque si no vas a, ya no vas a poder seguir pescando. Entonces lo que quieres hacer es pescar por cuatro veces y cuando te quede el último pez en la cuarta vez, ahí es donde quieres tirar la granada para que te dé más peces. Si no lo haces de esta manera, ya no te va a dejar seguir pescando. Cuando miré y me dio varios peces más, nada más quedaba uno en el estanque y me dio, fíjate, tres barbos, que estos son muy exóticos, el pescado barbo, me dio un lucio de bronce, me dio una trucha y me dio un esturion. Vamos a ir a esta zona, ahora sí, a esta zona, como es una zona de frío, esta zona quieres traerte un trajecito de frío, no te quieres congelar en esa zona. Muy bien, vamos a entrar a la zona ahora sí y lo que quieres hacer, ya traigo yo puesta mi ropa de frío. Ok, ya terminé de pescar, no agarré ningún esturion, voy a estar tirando carnada y fíjense como aquí en el suelo debe de aparecer un esturion. Vamos a usarla, ahí está, míralo, uno, dos, tres, cuatro, alcancé a ver, ahí miro tres, miren, ahí se ven tres, cuatro, si ven, si ven como ya surgió efecto en lo del platillo. Muy bien, ahora sí vamos a pescarlos, ahí está, mi primer esturion, ahí está chicos, ya salió, ahí está, ya pesqué mi segundo esturion, muy bien. Ahí está esturion, plata, uy que viene. Muy bien, ahora te voy a estar diciendo cada una de las recetas y para qué sirve y te voy a dar una que otra demostración. Por ejemplo, perca agridulce que consiste de una perca y vaya y te va a estar calmando la sed durante mucho tiempo. Una perca, una zanahoria y una seta vas a poder crear perca rellena de verduras y esto te va a calmar el hambre durante mucho tiempo. El mejor beneficio que le encuentro yo a estos dos platillos, hay una habilidad especial en el laboratorio que te incrementa el daño cuando tienes arriba del 90% saciada el hambre y la sed. Te podrías comer estos dos platillos, te vas a esa zona, agarras esa habilidad y tendrías un daño brutal en esa zona y te va a ayudar bastante. Una carpa, una zanahoria y una seta es la carpa rellena de setas y esta va a incrementar la probabilidad de pescar un cofre. Salmón al horno con verduras, este es el platillo para todos los nuevos. Es un salmón, una zanahoria y una seta y va a incrementar tu experiencia al matar zombies. Y la sopa de salmón que consiste de un salmón, una zanahoria, una seta y comida enlatada y te va a estar dando más madera, más roble, más fresno. Barbo con guarnición de verdura que consiste de un barbo, zanahoria y seta y vas a poder encontrar más peces infrecuentes. Lucio con salsa de setas, que consiste de un lucio, alcohol y setas y va a aumentar la velocidad de carrera. Lucio relleno, este consiste de un lucio, maíz, zanahoria y seta. Y vas a gastar menos energía al moverte por el mapa. Esturion con setas silvestres, este aumenta la probabilidad de obtener un perro hembra al criarlo. Consiste de un esturion, especies y una seta. Aquí te voy a mostrar un ejemplo muy claro cómo utilizarlo de la manera correcta. Ahora, si tienes muchos perros del mismo sexo, como por ejemplo yo aquí estoy atorado con más de 10 perros, nivel 3, huskies, machos. Yo quiero la hembra, hay un platillo especial para eso. Ahora yo voy a estar creando ese platillo, que es este esturion. Son estas especies y es la seta. Y ya nos dio esturion con setas silvestres. Nos comemos el platillo. Yo quiero una hembra. La cruzamos y ¿qué pasó? Me dio una hembra. Lo vamos a cruzar. Me volvieron a dar. ¿Qué me dieron? Otra hembra. Lo pone cruzar. Ahí está, nivel 3. Quiero que sea rojo. Se llama la negra. Es una mujer. El esturion con verduras consiste de un esturion, especies, seta y zanahoria. Y te va a permitir poder obtener un perro macho al criarlos. Filetes de pescado, que es uno de mis favoritos. Que consiste de una perca y una carpa. Y vas a hacer menos ruido al saquear a otros jugadores. Pescado variado. Este aumenta la protección. Consiste de una carpa, una perca y un salmón. Y va a incrementar tu armadura. Zarzuela de pescado. Te va a poder permitir obtener el amigo leal. Consiste de un barbo, una carpa, un lucio y un esturio. Palitos de pescado, que consiste de un salmón y una carpa. Y te va a incrementar la cantidad de mineral obtenida. Trucha asada con setas, que consiste de una trucha, una seta y especies. Y va a aumentar temporalmente la protección contra la radiación. Sopa espesa con trucha, que consiste de una trucha, agua, seta y maíz. Y este va a reducir la carga de las habilidades activas. Espero este video les ayude a entender cómo aprovechar al máximo el hornillo. Que es una mesa muy infravalorada. Y que puedan sacarle el máximo provecho. Yo soy CodePoet y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!